Nene León Para ser un león muy fiero Hay que comerse el primer plato entero Todo, todo Un bote de queso, un bote de patatas Y de gallina, un crema de algas ¡Qué rico! Soy fiero, soy fiero Soy como un nene Soy fiero, soy fiero Soy como un nene Para ser un león muy fiero Hay que comerse el segundo y el primero A ver quién gana Arroz con frijoles, haré pa' rellenar Raviones con tuco, tortilla francesa ¡Qué rico! Soy fiero, soy fiero Soy como un nene Soy fiero, soy fiero Soy como un nene Para ser un león muy fiero Ya me comí el postre ¡Ay, qué rico! Soy fiero, soy fiero Soy como un nene Nene león Quiere viajar a África Y ver leones fieros Fieros de verdad